Voy a cantar un corrido con dolor del corazón al matador que era amigo llamado Antonio de León En la cantina del río los escadares por año para arrancar las cuentas que adentro ya habían pasado En la cantina por fuera uno estaba en cada lado otro estaba en el volante, tenía el carro preparado Me dispararon al piso y luego el silio de León ¡Ay sí que le dispararon a Tony en el corazón! El pleito no era con Tony pero con unos amigos pero él quiso intervenir para él fue el segundo pilo A Enrique nos levantaron para darle pronto auxilio a síntomas y mal heridos de León murió en el camino En el pueblito de Marci del estado de Airacón En la cantina del río un cobarde lo mató Ya con esta me despido ya terminé de cantar Antonio ya está en el cielo, su alma se fue a descansar